Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta incluida. A su costado se ubica segunda Java. En el tercer puesto, Jantel. Cuarta mismo, Kuh. Quinta, Arami. Sexta, Birdie. Luego se ubica Citreby, Yu. A continuación, Sanae. Última, Letor Eiffel. Ingresaron al poste de los últimos 800. En la punta ha quedado Jantel. En el segundo lugar, marcha por el centro de la pista, Java. En el tercer puesto, incluida. Cuarta mismo, Kuh. Quinta, Birdie. Luego lo hace Arami. Más atrás, Sanae. Van ingresando así a los últimos 600. Jantel por dentro y Java por fuera, que va entrando a dominar. Al momento de ingresar a la recta, apareció Java en la punta. De inmediato, Arami pasa al segundo lugar. Tercera ha quedado incluida y cuarta mismo, Kuh. Quinta, Sanae. Y sexta, muy abierta, Birdie. Faltando 250 para la meta. Arami por el medio, Java por dentro. Sanae por los palos. Por fuera lo hace mismo, Kuh. Último 120. Avanza Sanae por dentro en forma de cidad para igualar y dominar. Sanae pasó de largo. Sanae, dos, tres, cuatro cuerpos. Y ganó Sanae. El segundo lugar va a quedar en el propio disco para el centro de Bijou. Tercera mismo, Kuh. Cuarta, Arami. Luego, Letor Eiffel, Birdie. Incluida, Java. Gana la tercera carrera del programa. El número dos, Sanae. Con Milton Silva. Va. Tercera, la tercera.